Si desapareció, el mío aparecerá Crejeron que murió, pero renascerá Jóvió, paró, jóvió Y un chico adivinó Oímos una voz Y desde un tango, rumor de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y dos existías No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y dos existías Sin existir todavía Si desapareció El mío aparecerá Crejeron que murió Y aquí se nace Aquí la vida renace No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y dos existías No eran buenas esas épocas No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y dos existías Y dos existías Sin existir todavía Música 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 No eran buenas esas épocas Música 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 No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires Fue hace veinticinco años, Dios existía sin existir todavía Si desapareció, Emilia aparecerá Creyeron que murió, y aquí se nace, aquí la vida renace No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires Fue hace veinticinco años, Dios existía No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires Fue hace veinticinco años, Dios existía sin existir todavía No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires Llovió, paró, llovió Y un chico adivinó Oímos una voz Y desde un tango, rumor de pañuelo blanco Hola a todos, hola colegas, hola amigos Estamos aqui nesta sessão Solano de Abertura de mais um Ano Letivo de Educação Artística na Madeira Sabemos que não vai ser um ano fácil Todos nós sabemos as dificuldades pelas quais a região e o país, diria o mundo, estão a passar Mas também é nos momentos de maior dificuldade que nos aparecem muitas vezes as grandes oportunidades E na verdade nós temos uma grande oportunidade aqui na região autónoma da Madeira Pois o seu governo, há 31 anos, que resolveu apostar fortemente na educação artística das nossas crianças e jovens E isso tem sido uma grande mais-valia Temos que aproveitar essa grande mais-valia, temos que trabalhar todos juntos, alinhados Para que este novo Ano Letivo, apesar das dificuldades, venha a ser mais um sucesso Especialmente para as nossas escolas e para as nossas crianças Elas merecem, elas precisam de nós Para todos, desejo um excelente Ano Letivo Ano Letivo Ano Letivo Ano Letivo Ano Letivo